Dile adiós al mal olor en tu ropa con 5 sencillos trucos. ¿Quieres quitar el mal olor de tu ropa? Por fortuna, además de las versiones comerciales con aroma, hazle algunos trucos 100% naturales que te ayudan a eliminarlos sin necesidad de gastar demasiado dinero. En esta ocasión queremos compartir 5 interesantes soluciones para que no dudes en aplicarla cuando note este problema en tu ropa. Toma nota. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Bicarbonato de sodio y vinagre. Una combinación de bicarbonato de sodio con vinagre blanco nos ayuda a eliminar el mal olor de las prendas. Y de paso, quita las manchas y deja los tejidos suaves. Ingredientes. 1 cuarto de taza de bicarbonato de sodio, 40 gramos. 1 taza de vinagre blanco, 250 mililitros. Preparación. Busca un recipiente hondo y combina el bicarbonato de sodio con el vinagre blanco. Modo de uso. 1. Para empezar, rocía la mezcla sobre las prendas y déjala actuar 30 minutos. 2. A continuación, de modo opcional, pon el producto en uno de los compartimientos de la lavadora e inicia el ciclo normal. 3. Por último, enjagua como de costumbre y seca en un lugar ventilado. Número 2. Bolsa de arroz. El truco de la bolsa de arroz es ideal para evitar el mal olor de las prendas cuando los armarios tienen mojo en su interior. Este ingrediente absorbe la humedad e impide que el hongo continúe creciendo. Ingredientes. 5 cucharadas de arroz, 100 gramos. 6 gotas de aceite esencial de lavanda. Utensilio. Bolsa de tela. Preparación. 1. Incorpora las cucharadas de arroz en la bolsita de tela y agrégale aceite de lavanda. Modo de uso. 1. Para empezar, pon la bolsita en la esquina de los armarios o bien cuélgala cerca de la ropa. 2. Además, cámbiala de manera periódica para mantener este espacio libre de mojo y mal olor. 3. Sumo de limón y sal marina. Si este detergente no logra eliminar el mal olor de tu prenda favorita, combina zumo natural de limón con sal marina y complementa el lavado. Estos ingredientes ayudan a remover manchas y al mismo tiempo neutralizan el olor a mojo y sudor. Ingredientes. El zumo de 2 limones. 3 cucharadas de sal marina. 30 gramos. 5 tazas de agua. 1200 mililitros. Preparación. Extrae el zumo de los limones. Después, mézclalo con la sal marina en un recipiente con agua. Modo de uso. Sumerge la prenda durante 20 minutos y enjáguala como de costumbre. 4. Infusión de lavanda. Si tus prendas quedaron con olor a humedad después del lavado, prepara una infusión de lavanda. De paso, aprovecha el poder aromático de sus vapores. Ingredientes. 2 tazas de agua, 500 mililitros. 6 cucharadas de flores de lavanda, 60 gramos. Preparación. Para empezar, pon a hervir la taza de agua y cuando llegue a ebullición, agrégale las flores de lavanda. Después, déjala a fuego mínimo durante 3 minutos y retíralas. Modo de uso. 1. Antes de que se enfríe, pon las prendas cerca de la olla para que absorba los vapores. 2. Luego, déjala al aire libre varias horas. 3. Por último, si gusta, pon un recipiente con la infusión caliente en tus armarios y déjalo actuar un par de horas. Número 5. Vinagre de manzana y limón. Por último, combinando las propiedades del vinagre de manzana con la del zumo de limón, podemos conseguir un producto complementario para el lavado de la ropa. Además, sus compuestos se deshacen del olor a mojo y sin alterar los tejidos, remueven manchas de sudor y polvo. Ingredientes. El zumo de 2 limones. 1 taza de vinagre de manzana, 250 mililitros. Preparación. Extrae el zumo de los limones y combínalo con el vinagre de manzana en un recipiente hondo. Modo de uso. Para empezar, tienes lavadora. Pon el producto en uno de sus compartimientos de jabón. Después, inicia el ciclo de lavado normal. En cambio, si no tienes una, agrega solución en un balde con agua y sumerge la ropa durante 40 minutos. Por último, lava como de costumbre y seca al sol. mobilizado para evitar que tuve suave. A seguir. Perfecto. Justán, un abogado limpio. Por último, dungeons y signa, al principio. Gracias.